en estas jornadas, especialmente a Virtudes, que nos ha apoyado durante todos estos días. Simplemente hacer una pequeña anotación. Llevamos yo personalmente 15 años en el sector de la rehabilitación, toda mi carrera profesional, y nuestra empresa lleva 12 años dentro del sector de la rehabilitación de edificios. Especialmente estos últimos seis años, enfocados a la temática de la rehabilitación energética sostenible, y es de la que vamos a hablar aquí en esta pequeña comparecencia. De los aspectos técnicos de la rehabilitación que nosotros ejecutamos, con un ejemplo práctico, hablará José Luis López Delgado, del Gabinete CREA Arquitectos Consultores, con el que hemos estado colaborando los últimos tres años en el área de rehabilitación integrada de Ciudad de Los Ángeles, en Madrid, un área que ha sido dotada con un 75% de ayudas por el Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, y en la que nosotros, como empresa rehabilitadora, hemos realizado 19 intervenciones, no solo de eficiencia energética, sino también de accesibilidad, instalaciones, etc. Antes de empezar a hablar del caso práctico, quiero hacer una introducción acerca de cómo está el sector de la rehabilitación en España actualmente. Como vemos, la rehabilitación integral, que afecta a viviendas, a edificaciones empresariales, tanto en entornos rurales como en entornos urbanos, afecta y supone un gran reto para la Administración pública, para los agentes intervinientes. En este caso, nosotros nos dedicamos a la rehabilitación residencial, hablamos en este caso, por tanto, de comunidades de propietarios, hablamos de administradores de fincas, como no, de empresas constructoras y de técnicos en rehabilitación. Realmente, la tradición en la conservación del patrimonio es bastante antigua. Nos podemos remitir al Código Civil de 1889, en el que su artículo 389 ya nos hablaba de la obligatoriedad del propietario de conservar y mantener la edificación para evitar su ruina o evitar peligros a los agentes como los viandantes o los propios propietarios. Actualmente, nos estamos rigiendo por la ley del año 2013, del año pasado, de abril, para la rehabilitación y regeneración y renovación urbanas. Bien, que viene a transponer la Directiva Europea 2020-2020 sobre la energía y cambio climático, que consiste básicamente en una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en 20%, una mejora de la eficiencia energética en otro 20% y un aumento del consumo de energías renovables en otro 20%. Esta es la situación que tenemos normativa actualmente dentro del sector de la rehabilitación, en una normativa que, fundamentalmente, se había regido por la normativa de obra nueva, de la construcción de obra nueva. El parque total de viviendas que tenemos en España son 25.208.000, de las cuales, anteriores a 1980, tenemos 13.800.000 y, con más de 50 años, 5.226.000. Es decir, que estamos ante un 55% de viviendas susceptibles de ser rehabilitadas. Ante ello, la ley que antes mencionaba, lo que nos indica es una economía, o nos dirige hacia una economía en bajo carbono, actuando sobre viviendas de baja calidad, que mejoren la eficiencia energética y la rehabilitación para evitar las emisiones de CO2. Lógicamente, ante este panorama, las empresas de rehabilitación de edificios sabemos que tenemos mucho que hacer. Pero, ¿qué está ocurriendo en la realidad? En la realidad es que hemos salido de un boom de construcción de obra nueva, cuyo punto álgido es el año 2006, en el que en España se construyeron 737.186 viviendas, y se rehabilitaron 35.000. Esto supone un 7,86%. Actualmente, en el año 2012, es el último dato que hemos recogido, tenemos 57.543 viviendas, lo que supone una minoración del 92%, y hemos rehabilitado en el año 2012 29.154. A pesar de que vemos que hay un 38% de incremento, realmente en números fríos estamos rehabilitando menos que en el año 2006, aproximadamente unas 6.000 viviendas. Si hablamos, como estamos haciendo referencia a cómo está el sector, no solamente en la edificación, vamos a ver cómo está el sector en la ocupación. En construcción teníamos en el 2008 2.180.000 ocupados, y en el 2013 tenemos 978.400, es decir, ha habido una minoración del empleo de un 55%, un millón 202.000 empleos menos. Bien, lógicamente, la construcción en obra nueva ha decaído, y va a costar bastante que retome, si en algún momento llega a los niveles que teníamos en el año 2006. Ante eso, los agentes, no solo constructivos, sino los agentes políticos, los agentes administrativos, ven a la rehabilitación de edificios un poco como la salvadora del sector. Realmente, podría ser así, aunque existen una serie de barreras, como ya comenté hace algunos días en el Congreso de Construcción Sostenible, el SB14 en Barcelona, y me gustaría referir brevemente cuáles son esas tres barreras. La primera de ellas es la falta de financiación. Tradicionalmente, la rehabilitación no ha tenido apoyo en cuanto al régimen financiero bancario, puesto que básicamente se centra en comunidades de propietarios y que tienen un régimen jurídico no definido, no son ni personas jurídicas ni personas públicas, y por lo tanto, los bancos no han querido apoyar este tipo de obras. El segundo de los obstáculos que tiene la rehabilitación es una falta de formación o una falta de empresas con un nivel de profesionalidad que pueda acometer este tipo de obras, lo que da y está dando lugar a una competencia desleal bastante fuerte. Y, por último, la escasa tradición a la renovación que tiene nuestro cliente, que tiene la sociedad en general, en cuanto a que considera que cuando compra o adquiere una vivienda no necesita conservación ni mantenimiento. Para cerrar esta parte de mi intervención, decirles que, como empresa que estamos en el sector y que estamos apostando por la innovación y estamos apostando por aplicar nuevas tecnologías dentro del ámbito de la rehabilitación de edificios y de la conservación, creemos que existen grandísimas oportunidades de desarrollo y de crecimiento dentro del sector y que puede ser uno de los motores que generen empleo y que generen riqueza. Si bien en estos momentos todavía adolece de una juventud, adolece de una falta de conocimiento, que poco a poco esperemos que vaya solventándose con el desarrollo de la actividad. Quiero hacer, por último, referencia al informe GTR de 2014, que habla de la estrategia para la rehabilitación, indicando que la rehabilitación energética puede revalorizar, y ahora lo hablará mi compañero José Luis, hasta un 10% una vivienda y podemos lograr un ahorro de hasta un 50% de la energía usada, amortizando la inversión que hagamos en la renovación en menos de 10 años. En materia de empleo, el GTR nos dice que se puede crear, se puede por cada nuevo empleo que creemos en rehabilitación, cuyo coste medio serían unos 13.500 o 14.000 euros para la Administración, en este caso el subsidio de un parado sería 19.991 euros, con lo cual la generación de empleo supone un margen positivo para las Administraciones. Asimismo, este informe indica que invertir en rehabilitación energética podría crear, de aquí al año 2020, 212.000 puestos de trabajo, y que de cada 1% del PIB invertido en rehabilitación, el 62% retorna a las Administraciones, el 0,62, perdón, bien como pago directo por IVA o por otros impuestos, como las cotizaciones por la Seguridad Social. Bien, a partir de aquí sería ya mi compañero José Luis Delgado, arquitecto, el que nos hablaría de un ejemplo práctico de una rehabilitación en el barrio de Ciudad de Los Ángeles. Y le paso la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo voy a continuar un poco la exposición que hacía Carlos, pero vamos, mucho más específica y concretada en una intervención que estamos, digo estamos, porque estamos haciendo los dos, en la Ciudad de Los Ángeles. La Ciudad de Los Ángeles es un barrio que está en la carretera de Andalucía, está a como cinco kilómetros de la Puerta del Sol, y es un barrio de los primeros que se hacen en este país de iniciativa privada. Es un barrio con una tipología de muro de carga, en casi todos los casos, muro de carga, que en muchas lagunas de las viviendas son de hormigón en masa, y que en la gran mayoría de los edificios todos los problemas estructurales que tuvieron en su día pues han sido subsanados. Pero lo que es referente a lo que es la envolvente térmica del edificio y en los ahorros energéticos, eficiencia de instalaciones y demás, pues nadie ha intervenido sobre ellos. Nuestra intervención está muy limitada, pues primero porque los vecinos tienen el dinero que tienen, que no es mucho, hay mucha gente que está en lo que llaman a la pobreza energética. Las ayudas de las administraciones, en muchos casos, más que importante en su cuantía es el tiempo que tardan en aportarse y entonces esto demora pues con sí, vamos, lleva consigo que los vecinos no tienen suficiente dinero para hacer la obra, que las empresas no pueden aguantar la financiación de las mismas, entonces, genera una serie de conflictos añadidos a lo que es la propia obra de rehabilitación. Este barrio es anterior al año 79, con lo cual no había ninguna normativa específica de aislamiento térmico y de envolvente y del comportamiento del edificio. Nosotros lo que estamos utilizando en gran medida, primero porque es lo más fácil en que puede abordarse económicamente, son los sistemas de SATE. Los sistemas de SATE todos cuentan con un documento de unidad técnica que este instituto se encarga de supervisar y de controlar su aplicación y que es el que estamos utilizando en la rehabilitación de estos edificios. La imagen de la derecha es cómo nos encontramos ahora mismo un edificio de 10 viviendas, 5 plantas, no tienen ascensor y las personas, los vecinos, han introducido importantes modificaciones en su configuración, sobre todo dentro de la vivienda. Lo primero en este tipo de intervención es garantizar la estabilidad del edificio. No todos tienen problemas estructurales, como decía, pero hemos intervenido con refuerzos estructurales, bien con fibra de carbono, zunchados de pilares y recalces de encimentación. El resto de las intervenciones son la envolvente, tanto en el cerramiento opaco con los SATEs que hablábamos o doblando las carpinterías o en algunos casos sustituyéndolas hasta con rotura de puente térmico. También se consigue con la implantación de marquesinas y demás un control térmico de insolación de los huecos o controlos que ayudan a mejorar las condiciones de unas viviendas que en muchos casos son inhabitables, no ya que alcancen condiciones de confort porque toda la energía que se aporta se pierde o más. y otro punto sobre los que incidimos son el tema de instalaciones. Todas las reformas que hacen en este tipo de edificios los vecinos pues cambian las instalaciones de sus viviendas pero lo que son las redes generales tanto de abastecimiento, energía eléctrica, saneamiento pues están abandonadas y son las que renovamos. Y como comentaba al principio la accesibilidad, la dotación del ascensor es la gran aportación que se puede hacer en un principio contaba con una subvención, ahora no la han quitado, ya no hay subvención pública para este tipo de instalaciones y luego por un último punto pues es lo que hablaba para esta mañana la aportación de innovación, de cambio de imagen, de diferencia del edificio antes y después de la intervención de rehabilitación que evidentemente influye en su revalorización a efectos patrimoniales y a efectos de identificación del edificio y yo creo que es una cosa interesante. Aquí lo único que hacemos es comparar un poco el cambio energético que conforma únicamente la aplicación del ensate, de la envolvente y los huecos. La barra azul es las condiciones en las que encontramos el edificio y la barra verde es después de la rehabilitación. El código técnico es la barra roja que se queda en el medio. Esto es un poco la imagen que se consigue o que se trata de conseguir mejorando la envolvente tanto de... Luego, otras... Bueno, dentro de la adecuación esta funcional que hablábamos pues tratamos de ocultar todo el tema de instalaciones de aires acondicionados del tendido de ropa y esas cosas que los vecinos pues aportan sin que nadie se los diga. Y luego, la imagen del edificio con el ascensor el ascensor en estos barrios conlleva una complicación técnica añadida que es todas las cajas de escaleras están en fachada con lo cual si yo quiero acceder al mismo nivel o a la misma cota que la planta de la vivienda lo primero que hay que hacer es cambiar el trazado de la escalera convertir una escalera de dos tramos en una de uno y el ascensor que se genera una torre por el exterior. Esto conlleva a su vez una redacción de un plan especial para la implantación de estos ascensores que en este caso el Ayuntamiento de Madrid que es quien lo ha redactado y quien se ha encargado de llevar a cabo la urbanización de todos estos espacios. Y yo creo que finalizar con una serie de conclusiones que Carlos se va a encargar de contaros. Bueno, muchas gracias en cuanto a las conclusiones simplemente para cerrar nuestra intervención y en relación a la rehabilitación como actividad revalorizadora del patrimonio deciros que España importa una gran parte de energía todos lo sabemos que tenemos una gran dependencia energética del orden del 76% y que la rehabilitación no solo puede generar ahorro también puede generar confort a los vecinos puede generar una mejor accesibilidad una revalorización de su vivienda como he dicho yo anteriormente crear empleo en la rehabilitación cuesta menos que subsidio anual de un parado es algo a tener muy en cuenta en las políticas de la administración otro estudio hablaba de 10 millones la rehabilitación de 10 millones de viviendas hasta 2050 podría crear 150.000 empleos dentro del sector dentro de esta política para relanzar la economía en la construcción que está eminentemente en crisis en cuanto a la financiación lo que hablábamos también es importantísimo no solo el apoyo administrativo sino el apoyo financiero con financiaciones a bajo tipo de interés y hay algunas que se están llevando a cabo a través del Instituto de Diversificación de Ahorro de la Energía nosotros los agentes intervinientes reclamamos financiación a 20 años y a bajo coste a bajo tipo de interés con actuaciones claras y simples para los propietarios y que sea y que entre todos consigamos que la rehabilitación y la innovación sea la nueva clave del sector de la edificación igualmente todo ello referido a la revalorización en cuanto a que el precio de la vivienda desde 2008 no ha dejado nada más que de bajar y hablamos de ese 10% que mencionábamos en la rehabilitación creo que tenemos un gran futuro por delante mucho trabajo y que podemos entre todos colaborando lograr estos objetivos y relanzar este sector que a día de hoy todavía está bastante deprimido muchísimas gracias por la atención que nos han prestado y si quieren hacer alguna pregunta pues estamos a su disposición gracias y ahora quería un ordenador portátil que uno de nuestros compañeros tenía en un asiento extra a la hora de comer a lo mejor alguien se ha equivocado de cartera a lo mejor no sabemos si por favor alguien lo encuentra lo ve lo tal lo tiene que vale no digo más no digo más a continuación viene nuestro amigo Francisco José San Guerra que nos va a hablar del confort de la vivienda desde un punto de vista universitario de investigación donde está ahí lo tienes y esperamos que sea viene de la universidad CEU San Pablo y colabora con esta casa más de una vez y más de dos no te lo agradezco virtudes especialmente vamos hemos coincidido en rehabilitaciones en varias jornadas y cuento siempre con su amistad y apoyo igual que Pepa y os agradezco este esfuerzo en organizar estas cosas interdisciplinar que me parece interesantísimo a mí o sea yo disfruto mucho porque bueno te quito el sitio no 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 yo me bajo que si no no veo que si no no veo disfruto mucho la interdisciplinaridad de que hacéis en este tipo de de congresos porque porque claro nosotros yo soy arquitecto y luego doy clase y estamos acostumbrados a hablar entre arquitectos que acaba resultando aburridísimo y vamos por una muy interesante luego el asunto de la competitividad de nuestros días es horrible porque nadie dice la verdad y entonces todo el mundo oculta todo y te roban el portátil entonces el asunto esto casi parece una docencia en arquitectura la desaparición del portátil entonces esta interdisciplinaridad donde por un lado está el mundo científico que en arquitectura lo echamos de menos y que no no tiene sentido a lo mejor en la parte que tiene como una línea creativa y una línea científica que tiene que ver con el consumo como hemos visto en esta intervención anterior entonces nosotros nos manejamos en un terreno difícil que cuando encontramos el terreno con químicos los ingenieros de caminos nos encontramos con más tranquilidad más receptivos y en el fondo con unas ganas de aprender que son muy necesarios me ha parecido muy interesante esta mañana la intervención del señor Oñate sobre los elementos finitos y los elementos matemáticos en la intervención de las dársenas de los diques de las granulometrías avanzando a la vez que los fluidos o sea unas cosas que luego tienen su experimentación una arquitectura que la verdad es que estas cosas que hacéis son fenomenales bueno yo voy a hacer un poco de lío que es el que tengo personalmente entre las dudas entre el confort el contexto el low cost que es una línea que tiene mucho peso ahora y una cierta reivindicación de llevar en paralelo el low cost con la calidad y el precio y las cosas de un cierto nivel de precio de un cierto nivel de calidad y un cierto nivel de refinamiento basado un poco en la arquitectura milanesa donde he estado recientemente y hoy muchos años y te queda esta cosa de la finura del diseño italiano y del mezclado con esta componente española Milán ha sido 190 años español en el tratado de Utrecht perdimos Gibraltar y Milán y te queda esta es la torre Velasca donde estaba en la plaza del gobernador Velasco español y coge el nombre de un español la torre Velasca entonces pero sin embargo tiene un cierto componente centro europeo de refinamiento y de dinero interesante que hay que llevar en paralelo yo creo frente a locos no todos debemos convertirnos en China en África etcétera Europa estamos cayendo sobre todo seguramente por una falta de natalidad habría que verlo desde un punto de vista sociológico creo que no la principal fuente de riqueza son los hijos y la sustitución de natalidad uno por uno creo que seguramente empobrece la generación de investigadores de gente joven de cerebros jóvenes y bueno entonces en el fondo es una divulgación compleja que a lo mejor está mejor descrita en el disquete este que está muy bien y en el fondo sería hablar por un lado del low cost y reivindicar una cierta calidad y una duda entre la globalización y la búsqueda de las raíces o sea los poetas César de Pavese que sería la conclusión es la búsqueda más de las huellas de los antepasados que de la belleza o sea los poetas hablan Habitar es dejar huellas y la gente más lírica intenta buscar el rastro del antepasado los padres los abuelos las huellas eso por encima de la belleza eso se puede ver desde un punto de vista tanto político en nuestros días como artístico y en el mundo contemporáneo de la industrialización y la seriación yo creo que las nuevas tecnologías están permitiendo una personalización del diseño de manera que nosotros estábamos educados con Adol Loss que era un arquitecto bienes que estaba en contra de la explotación del trabajador en el artesanado de manera que claro hacer un papel pintado con una persona dejándose los ojos ahí mal pagado generó pues que Adol Loss dijera que puso como ejemplo que una un agravante para una pena de cárcel era estar en una cárcel diseñada por uno de los artistas del Boss Art sería un agravante estar usted condenado a la cárcel y además de fulano de tal que es un artista arquitecto entonces sin embargo en nuestro mundo contemporáneo donde desde lo digital se transforma en la industria es muy interesante entonces frente a una Milán que hemos visto aquí como triste oscura Prada por ejemplo que es el lujo en Tokio pues tiene otro símbolo otro dinamismo en el mundo del cine de las películas de la dificultad del lenguaje que tiene que ver también con las grandes empresas con Dior con hay calles en Tokio o sea como el mundo italiano que tiene que ver también con el aceite o sea el mundo del Mediterráneo en un momento que tuvo una dimensión global que en este momento se está cercenando de alguna manera y que aparece aquí a través de los diversos Prada que hay en Nueva York Londres etcétera o Dior en este caso el mundo del lujo que tiene que ver también con el mundo de la piel y la palabra piel que nosotros los arquitectos estamos cambiando a chaqueta o sea pasar del mundo de la biología al mundo o sea el mundo como animal al mundo como más de la industria de decir me pongo la chaqueta fotovoltaica me pongo la chaqueta fototérmica un poco como habíamos en la rehabilitación pues mira esta chaqueta de todo lo que hablamos la puedo quitar puedo añadirme a la fotovoltaica o puedo añadir un head up de estos de display donde veo por donde sale la información como un piloto de combate o una fachada de Pedro Picapiedra como podía ser esta esto se había anticipado en Osaka de 1970 que es esta imagen de este mundo un poco donde el lenguaje personal desaparece aparece el mundo de la industria de la asediación entonces este debate que tenemos los arquitectos entre la vena artista que impide hablar unos con otros porque todos tenemos una vanidad brutal porque todos somos los mejores tenemos que ganar el concurso de ideas y para lo cual tenemos que saber que somos mejores que el otro lo cual es imposible entonces hay una el otro día hablaba con una alumna y dice yo soy bipolar digo pues tú debes ser arquitecto o sea tienes que ser como el mejor entonces está la industria que es esto y el lenguaje personal en el que nos intentamos manejar los arquitectos en diálogo difícil con la industria de la asediación aquí por ejemplo aparece frente al mundo del lujo esto es un tema que tiene que ver con las murallas de Milán hay unas huellas de la muralla española y ahí la empresa Feltrinelli que es de las editoriales más potentes de Milán le encarga a Erzog y de Meuron que son los arquitectos suizos que tienen están construyendo aquí ahora la sede bancaria de Banco de Ibao pues le encargan su nueva sede y aprovechan ellos frente a este mundo donde parece que no hay reglas que a mí me ha sorprendido esta mañana decir bueno según el artículo del EH no sé si estamos con la normativa americana la normativa italiana te da gusto esta gente que tiene una serie de normativas que nosotros ni artículos ni normativas o sea los arquitectos y la gente joven no queremos normas y entonces en el neoclasicismo y había muchos órdenes muchas normas como era un capitel como era un capitel aparece Le Corbusier lo deja en cinco normas que solo eran cinco los pilotis la terraza y la gente joven ahora dice ¿cómo que cinco? cinco es muchísimo ninguna norma y entonces claro los arquitectos entramos sin normas que es por un lado lo interesante y por otro con envidia cuando habláis vosotros del artículo 33 de la dosificación y la granulometría y os intentéis entreta y decimos es que por un lado eso daría gusto y entonces aquí nos encontramos con Erzog y de Merón recuperando la huella de la muralla española haciendo una traza en función de la historia de la ciudad una cosa extraña en nuestros días que alguien se preocupe de las huellas o sea que es una cosa como más de Roma Roma tiene mucha ruina el arquitecto romano mira la planta porque no puede hacer nada porque todo está en la planta hecho el arquitecto napolitano no tiene ruina si mira la luz y el color y aquí Erzog y de Merón que vienen como de una arquitectura de Aldo Rossi que era un arquitecto muy historicista con la búsqueda de arquetipos y que hicieron esta especie de la cabaña la cabaña tecnológica en España por ejemplo estamos haciendo España vamos está haciendo el pabellón de la Bienal del año que viene de 2015 con una idea que intenta tocar con el arquetipo con estas cosas de Aldo Rossi las cosas a dos aguas una lucha que tenemos los arquitectos si las cosas tienen que tener dos aguas o no esto se mezcla con la tecnología la relación entre arquitectos e ingenieros la búsqueda de la unidad que es otra cosa que tiene en las bellas artes o en la poesía o en el lenguaje o sea en la técnica y la adecuación entre técnica forma y búsqueda de la unidad y entonces aquí hay o sea ahora mismo las posibilidades de la tecnología de la industria están haciendo unas posibilidades brutales que en el que la búsqueda esta de esta idoneidad antes veíamos una imagen que tendría que ver con intervenciones por ejemplo del ingeniero que le ayudaba a Luicán que era Comendán un ingeniero fabuloso y ahora sin embargo vemos como unas soluciones más donde esas grandes vigas estructurales de los grandes sistemas de los 60 se trivializan un poco por la sociedad de consumo y se convierten un poco como pasa aquí como en núcleos de información núcleos de luz o luz y sonido voz y datos etcétera en una cierta rotura de la unidad en los años 60 ya se manejaban estas imágenes y que ahora estamos recuperando y aquí por ejemplo la industria de las sillas venía de los aviones de combate de los 60 aquí tenemos una silla de los AIMS que en el fondo estaban haciendo una silla de avión de combate ganaron se aprovecharon de toda la tecnología norteamericana hicieron un avión de combate en madera laminada ligera entonces tuvieron unos contratos con la administración y le ponían 100.000 100.000 pies de manera que en estas posibilidades de la industria voy a ponerle un pie otro pie otro color otro tono otra fibra son tremendas bueno entonces en el fondo querría hablar de cómo vivimos en una sociedad donde incluso hasta una silla es difícil en nuestros días la manera de trabajar de la gente joven yo hablaba un poco casi de botero las esculturas de botero que vemos en la castellana como de este hedonismo romano de hombre obeso tumbado recibiendo información y que por ejemplo en los 60 en los 50 hablaban unos arquitectos importantes para nosotros los Ednidson que trabajaban con un ingeniero importante de Ovearup donde al final le dijeron vamos a hacerte una silla que te persiga hasta la playa hicieron en 1954 para Roy Jenkins esta silla de manera que encontrar un intermedio lo dejaría aquí porque pero como conclusión encontrar un intermedio entre lenguaje personal lenguaje de la época low cost y alta calidad sería un poco el campo de trabajo en el que me gustaría dejar como sembrado un abanico de dudas y ya está ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, más que preguntas digamos que comentar que precisamente lo que has planteado es el diálogo continuo y yo creo que eso es lo que este instituto siempre persigue la multidisciplinaridad el diálogo o la duda para intentar entre varios y yo te agradezco mucho la presentación y solamente decirte que yo creo que no hay respuesta Yo te lo agradezco me acuerdo un día hablando con un arquitecto conocido don Rafael Moneo estábamos hablando y para hablarme mal de una persona me dijo mira Javier este es un arquitecto de los que no tiene dudas y ya sé eso fue lo peor que se podía decir Bueno un agradecimiento de parte mía también yo soy de Milán vivo por ahí y entonces quiero darte otra vez un testigo que la gente está trabajando también entre público y privado para tratar de obtener estos resultados la municipalidad de Milano se ha puesto un poco en marcha bueno siempre un poco como tradición pero ahora un poco más tratando por ejemplo de conservar unas estructuras antiguas de alrededor de la ciudad como con expo más que todo pero ya hace años de viviendas agrícolas y todo esto hay un proyecto de 100 intervenciones en cosas de este tipo que pues un poquito tratan de alargar este tema que tú has planteado en primer lugar me gustaría pedir disculpas al siguiente ponente ya que por un malentendido nos cambió a lo de las ponentes a continuación es el protocolo de caracterización y optimización para los edificios públicos casos públicos del Ayuntamiento de Pozuelos de Alarcón cuyos autores son Rubio González Macía Lumbrera de la Universidad Politécnica de Madrid Buenas tardes mi nombre es Ángel Rubio y el trabajo que voy a presentar pues es el que está en pantalla y es el fruto uno de los primeros frutos de una línea de investigación sobre una tesis doctoral que se está desarrollando en la Universidad Politécnica y bueno pues tiene los dos objetivos fundamentales que aparecen ahí que son la caracterización de edificios y la optimización de mejoras siempre con un marco que es la EPDB que es la directiva de eficiencia de evaluación de la eficiencia energética en edificios y que se ha traspuesto ya en España con la normativa que pues que yo creo que todos conocéis dos motivaciones fundamentales para este trabajo la primera yo creo que pues es el marco del 20-20-20 en el que todos nos encontramos y que a veces todos ponemos en duda es más ya los diversos foros hablan de que esto no se va a conseguir en el caso por lo menos de España y en la Comunidad Europea pues hay muchas dudas de que se pueda conseguir otro objetivo otra motivación fundamental es ver cómo dentro del panorama edificatorio y del parque edificatorio siempre se hace mucho hincapié en el uso residencial pero realmente hay otra pata de la mesa que muchas veces no se tiene en cuenta y de ese 40% aproximadamente del consumo de energía primaria que supone todo el parque edificatorio un 18% el 22% es para el uso residencial y el 18% es para el uso terciario administrativo dotacional es decir uso público en general con lo cual hay una parte del pastel que muchas veces está pasando desapercibida y es más la normativa tanto la directiva como la normativa el decreto de transposición de la directiva que hay en España hacen hincapié en que los primeros que deben de implantar la certificación energética son los edificios públicos porque como es lógico pues tiene que haber un ejemplo sobre todo por parte de la administración estos dos objetivos del trabajo son caracterizar de una forma bueno pues estandarizada es decir ahora vemos un poco como se está materializando pero nos encontramos con un panorama muy diverso en toda la Unión Europea es decir en un país se utiliza un procedimiento con una determinada escala de calificación en otra distinta y eso dentro del mismo entorno y dentro de la misma directiva el trabajo lo que trata es de estandarizar es decir de conseguir que por lo menos para los edificios de uso público pues consigamos estandarizar y una calificación que sea válida para cualquier caso para cualquier país para cualquier programa de simulación que se utilice y de esta forma pues no tenemos esa dispersión que actualmente existe y luego aportar soluciones de optimización de mejoras optimización de mejoras es decir una serie de mejoras que en nuestro caso están yendo más a través de las instalaciones más enfocadas a las instalaciones pero bueno pues la ponencia primera nos relató más muchas veces se tiene muy en cuenta la envolvente pero también hay que tener en cuenta las instalaciones entonces ahí es donde está el objetivo que marca este trabajo todo esto hecho de una forma ordenada por eso se denomina protocolo es decir vamos a hacerlo de una forma ordenada con una visita al edificio con un determinado orden en el que se van determinando los datos que son necesarios y eso luego se lleva a la práctica para obtener un valor teórico con las aplicaciones que en cada lugar están aprobadas en el caso de España hay dos aplicaciones son CD3X y CD3 son dos aplicaciones y bueno el calendar por supuesto pero es una aplicación que no es simplificada es un método general y con esas aplicaciones obtenemos un valor teórico ¿qué ocurre? que tenemos y este es muchas veces el olvido datos reales del edificio es decir tenemos consumo real de cada edificio y ese dato nos está usando está obteniendo un valor teórico y sin embargo el valor real de consumo nos está utilizando lo que propone el trabajo es utilizar un valor ponderado con esos dos valores que se obtienen uno el teórico y otro el real la diferencia entre el valor teórico y el real es sustancial y esto lo estamos con los casos prácticos que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Pozuelo lo estamos observando el valor teórico siempre es bastante menor alrededor de entre un 4 y un 35% están saliendo los datos y eso es debido pues aquí hay hay muchos hay muchos consumos que no se tienen en cuenta en el valor teórico en el valor teórico hay multitud de consumos que no que pasan desapercibidos y entonces pues en esto consiste de alguna forma la obtención del valor ponderado la escala de caracterizaciones ahora está ligeramente modificada se ha añadido un tramo más y pero realmente pues lo que consiste es en hacerlo en base al consumo de energía final energía final por tramos de forma que lo que a nosotros nos interesa no es las envisiones sino lo que consume el edificio y lo que hay que tratar es de consumir menos porque de esa forma conseguimos optimizar el edificio y conseguimos hacerlo eficiente energéticamente como conclusiones se trata de un procedimiento sencillo y fiable no es un procedimiento complicado el protocolo es para un edificio incluso grande en unos días se puede llevar a cabo haciendo un estudio lógicamente exhaustivo porque si no no sería serio pero que nos conduce a soluciones yo creo que bastante más ajustadas a la realidad que los valores teóricos de la certificación energética que se están usando el procedimiento también permite localizar las debilidades del edificio las instalaciones que no están funcionando adecuadamente muchas veces los problemas están en que las instalaciones no están mantenidas las instalaciones no están monitorizadas no se usan adecuadamente y bueno pues cualquier edificio existente que podamos ver pues encontramos que hay cosas que están funcionando sin tener que funcionar y las luces se quedan encendidas cuando no se tienen que quedar en fin ahí hay puntos suspensivos y las propuestas de optimización de mejoras realistas pues consisten en que de alguna forma no sean tirar el edificio abajo y hacerlo nuevo lo cual pues no es rentable ni es realista sino que podemos optimizar las instalaciones de forma que consigamos un ahorro energético efectivo y un ahorro energético pues que conduzca a que la administración o el sector terciario porque desde el punto de vista del edificio público se considera cualquier edificio del sector terciario y dotacional también y de alguna forma estamos consiguiendo un ahorro para la entidad que lo regenta y estamos consiguiendo un ahorro de emisiones y estamos consiguiendo también un ahorro energético en consumo de energía final que es al final lo que nos interesa pues muchas gracias aplausos la siguiente ponencia que estaba prevista sobre producción transformación almacenamiento y consumo en la cocina doméstica contemporánea por un problema personal ha pasado la mañana por lo tanto no se va a poder presenciarle la siguiente ponencia es aire versus agua nuevas biosferas analizando R.B. Fuller versus R.L. Ricolais por Jorge Camacho de la Universidad Cala de Mares vale el tema del que voy a hablar el tema del que voy a hablar es biosferas analizando proyectos de Richard Buckminster Fuller y de Robert LeRicolais la reproducción de ecosistemas en el sistema en nuestro planeta en un entorno precisa de una biosfera pero también de una tecnosfera es decir necesita proporcionar el abastecimiento de electricidad de gestión de agua en circulación de acondicionamiento de aire e implantes electrónicos dichas biosferas construidas artificialmente utilizan unas matrices de embezores hidrotrópicos que proporcionan un modelo bastante más próximo a las burbujas a los óptomos de las esferas que los que pueden proporcionar los ejes X y Z esto se ensayó en modelos que en Fuller por su parte con The Carver House en el año 53 que fue un ensayo de la cúpula geodésica formada por estos modelos de multitud de moléculas de aire en retícula que cubren el máximo espacio con el menor gasto de energía y el segundo modelo Robert LeRicolais a través de dos proyectos de infraestructura uno en el aire que sería un puente skill rail y el otro es un túnel acuático and the Earthsea Transit en todos estos entornos si los trasladamos a unas situaciones extremas como serían los océanos en presiones altas o la atmósfera en regiones también altas o el vacío en el espacio te obliga a operar con una fiabilidad absoluta es decir las condiciones son extremas con lo cual las construcciones responden a estos parámetros los submarinos los aviones o las estaciones espaciales precisan de un tanto por ciento de las instalaciones superior a superficie útil que utilizan cada uno de estos aparatos o construcciones de manera que si esto lo aproximamos al cuerpo la primera construcción serían los trajes que responden los trajes de submarinista o de paracaidista o astronauta que a fin de cuentas es como una pequeña nave espacial únicamente que la duración o el sistema de vida dentro de esta construcción es solo de un par de horas si lo trasladamos a los fenómenos meteorológicos ya sea la macrometeorología o la micro hablaríamos de procesos a escala planetaria que sería la macrometeorología que es en el cual enlaza el proyecto de la biosfera biosfera 2 en 1991 de Noracle Tatsa cerca de Arizona se desarrolló un mundo en miniatura que era una reproducción de un mundo original a través de cinco paisajes que eran la pluriselva tropical la sabana el pantano manglar el mar y el desierto y dos de cultivo que eran la agricultura y la jardinería en el año 60-70 Fuller junto con Sochi y Sadao diseñaron una cúpula geodésica de tres kilómetros sobre Manhattan que su objetivo era también regular el clima disminuir la contaminación del aire reducir el coste de refrigeración en verano y calefacción en invierno de manera que eran sistemas cerrados que protegían de las incremencias del tiempo se utilizaban unas figuras que iban ya utilizando parámetros como el giro o la traslación y también conceptos métricos como la distancia y la duración respecto a los ensayos previos en el 53 también un grupo de arquitectos que estaban haciendo doctorado en Harvard digo en Yale realmente era el grupo FSC que es el Fallen Study Group que lo que hicieron fue el ensayo de la cúpula geodésica que eran unas viviendas prefabricadas era un primer ensayo en el cual ya se veía un tanteo entre las diferencias del aire y el agua el aire como un conjunto de corpúsculos blandos con cierta facilidad para compresión y que dejaba pocos intersticios entre ellos frente a las bolas de acero digamos que representarían el agua con poca capacidad para la compresión y que realmente se deslizaban al no poder absorber los esfuerzos tangenciales todos estos experimentos lo vino también por los antecedentes de Fuller bastante relacionados con el pensamiento científico y salvaje en el caso de Levi-Strauss o bien por los estudios de balística y navegación que le llevaron también a un estudio geométrico bastante serio con unas figuras que representaron un sistema estructural básico que consiguen transformarse en varias figuras como es el caso del tetraedro que según la fase 0 que realmente como una unidad que representaba el mínimo volumen con la máxima superficie acumulación de todas ellas conseguían precisamente al contrario una esfera que era el máximo volumen con la menor superficie todo ello ya llevó consigo una investigación de este tipo de cubiertas ligeras como luego ya desarrollaría los cascarones de hormigón armado o las cubiertas de tela y de cables más en la línea quizá de freyoto en los cuales estaban determinados más por las condiciones de borde que en realidad eran las que determinaban este tipo de materiales flexibles al lado de estos estudios geométricos todo esto estaba apoyado con una base matemática en los cuales a través de una disposición mínima de vectores o líneas de fuerza que manejaban un sistema energético de un modo comprensible que trataban de emularlo como vuelve a ser otra vez que las distancias al centro del poliedro igual a la longitud y a cada uno de sus vértices que representarían el vector de equilibrio que en su conjunto formaría la matriz los vectores matriz isotrópico que era un sistema en el cual todos estos vectores tienen la misma longitud todos los vértices son ecodistantes con lo cual el sistema que forman es de una topología omnidireccional que proporciona un sistema dinámico de coordenadas y se ajusta más a las exigencias de las leyes físicas que vuelve otra vez a ese mundo de los átomos las burbujas y tal estos sistemas vectoriales de referencia estaban en equilibrio dinámico de manera que servían para también medir la conversión de cualquier anomalía o desequilibrio en un factor de energía que tuviera un desarrollo previsible estos factores energéticos que eran un punto de gran interés para Fuller ya los representó en Dimension Map a través de estos planos en los cuales iba viendo los movimientos de comida o los movimientos de materiales energéticos también se aplicaban los métodos de diseño tanto el diseño de fuerzas exteriores que dirigía directamente hasta los apoyos en una forma previa inicial al otro método de diseño que más canalizado a través de una separación de esfuerzos de tracción compresión y cortante llevaba a elaborar una forma previa estos sistemas energéticos le llevó también a mirar unos sistemas más orgánicos relacionados con el término de la biología donde la sinergia estaba presente porque estaba fundada por las exaltaciones recíprocas del poder patógeno de las bacterias bacterias que eran parásitos es decir que viven en un mismo lugar y que le llevaban también a estudiar los comportamientos de las estructuras o sistemas constructivos que eran bastante más entreveradas o implicadas que la simple suma de cada una de sus partes esto lo llevó a modelos manuales también todos estos montajes que aparecen de pequeños desplegables que luego se pegaban y se doblaban eran figuras que a través del triángulo y del cuadrado conseguían cerrar un volumen en una esfera nuevamente y operaba con materias no con materias primas sino con productos ya elaborados estos modelos que tenían su representante en papel los llevaba también a dos tipos de modelos que podían resumirse quizá en el modelo Tensegrid donde más estructural que consiste en la tensión continua de los cables y una compresión discontinua de las varillas y otro modelo más planetario quizá que era el de Warm Up que hacía un desplegable del esferoide terrestre que lo iba girando desde un punto de vista más pequeño de la meteorología pero ya lo que afecta directamente a la acción del ser humano y por tanto un 5 o 10% de la capa de atmósfera en el ciclo de un día se hablaría más de los proyectos del Ricolé con un acercamiento más microscópico en el mundo de los microorganismos y en concreto de los radiolarios coincide con los proyectos de infraestructura los cuales vuelve otra vez a ese modelo de los tres de triangulado donde los triex eran los ángulos para los automóviles y trigrid eran los lados para los peatones todo esto le lleva a una partición semirregular de hexágonos donde los triángulos realmente son las áreas pequeñas privadas y los triangulares y los hexágonos al contrario son públicas bastante más grandes estudios desde el 35 que el Ricolé realizó a través de los cristales salinos con todos los estudios de Lord Kevin en 1887 o de la morfología general de Moronhentzer en la misma línea también estudiando el mundo submarino o también los atlas que realizaría de todos los radiolarios Challenge of the Port en el 78 de Hans Heiken en los estudios empezaron desde el inicio ya con estos proyectos de infraestructura en los cuales en el primero en el 53 en el Scale Rail lo que realmente tiene es una transposición del mundo de la tierra y del aire porque el modelo de referencia es el metro entonces el metro lo saca y lo lleva a aéreo con una serie de estructuras que responden a esos estudios previos que había hecho de figuras que descomponían las fuerzas y que a su vez anticipa cuatro temas que serían el de las estructuras catenarias censadas la partición triangular o hexagonal de los trazados urbanos frente a las horizontales y verticales las áreas de contacto de las torres que realmente eran como los hall de los metros actuales y la intromisión de esta serie de soluciones utópicas con unas estructuras bastante más ligeras que las que se estaban proponiendo hasta el momento cuando el medio ya no es aéreo y es acuático aparece este proyecto Undersea Transit que realmente es un concurso internacional de una carretera y un tren entre Sicilia y el Estrecho de Mesina que lo que propone es también primero un puente pero el puente lo desecha por los movimientos sísmicos y también por la profundidad de los cimentos y lo que hace es un túnel entonces ya transforma la gravedad por la flotación adquiere peso y lo que le lleva es a individualizar cada una de las vías es decir el tren tiene una vía un tubo y las carreteras otro de manera que el sistema ya comienza lo únicamente que estos tubos no tienen gran peso entonces lo que le incorpora son los sistemas de ventilación con unos tubos de hormigón armado a los lados para conseguir que no flote entonces vuelve otra vez a estos sistemas de automorfismo donde estos tubos que se llamaban isoflés la resistencia viene dada por la ondulación cruzada en ángulo recto de los tubos uno dentro de otro con una que van soldando los puntos que se producen de contacto entre las generatrices vuelve a ser entonces un tubo automórfico triangular con esos datos técnicos entonces como conclusiones realmente parece que los grandes proyectos de Fuller tanto el de la cúpula de Manhattan como el de Ricollé con el túnel sobre Messina lo que tienen también son las micro referencias es decir tanto uno con esas mallas abstractas de los matrices de los vectores isotrópicos o bien ya con el microscopio a través de los microorganismos lo que tratan es de buscar o anticipar la construcción de atmósferas que están controladas transformando el entorno por una parte se apoyan el entorno y por otra parte lo controlan entonces ya no es un edificio que lo colocamos en un medio ambiente sino realmente metemos el medio ambiente dentro de ese edificio entonces hay una dependencia del entorno de ahí el estudio también de los radiolarios que realmente son unos mundos de microorganismos que precisan de entorno de recintos que dispongan de reservas para sobrevivir pero a su vez aportan energía gracias a la cadena que forman con otros microorganismos entonces son sistemas compensados todo esto lleva también a estos avances que hay también en construcciones lean o de energía cero los sistemas acondicionados que tienden a ser pasivos y activos a través de software que van controlando que no sea uno u otro sino un intercambio y también viene dado por ese también cambio de las moléculas de aire con las de agua de esa manera que se van como confundiendo los entornos desde el principio se comenzaron a utilizar este tipo de estructuras en las cuales se trataba de cubrir el máximo espacio con el mínimo gasto energético entonces tendían como estructuras de los años 60 a las estructuras hinchadas o estructuras tensegrito a la estructura geodésica cada una respondía con sus parámetros a este tipo de búsqueda de microclimas que se podían producir en las casas patio o bien en los invernaderos o bien en las biosferas en el primero estarían los ensayos de Philip Ramm a través de todos sus análisis de la temperatura radiación y convección dentro de la vivienda organizándola por las zonas más húmedas hasta las más secas y en el caso de los invernaderos podría estar el del proyecto EDEN de Nicolás Grinson en el cual también había esa estabilización del clima o las biosferas a través de los estudios que se hacen de los observatorios de la evolución del paisaje donde a través de una serie de parcelas se trata de ensayar igualmente qué ocurriría en determinadas zonas o ámbitos de la tierra si ese clima estuviera controlado con unos parámetros gracias Muchas gracias La siguiente ponencia es Presidio Antisísmico para la protección y la mitigación del daño de elementos no estructurales por Ortín, Bálsamo, Lovinela y Morandini de la Universidad de Nápoles NAPEI Italia Ibermapey España La cada vez mayor atención a los problemas de mitigación del riesgo sísmico junto con un creciente interés en los estudios de los daños totales causados por los terremotos en los edificios ha dado un mayor énfasis al problema del refuerzo de los elementos no estructurales identificados como elementos cuyos daños totales o parciales sin causar daños a la capacidad portante de la estructura sin embargo pueden crear problemas considerables para la protección de la vida y más en general la seguridad física de las personas La campaña experimental que se presenta a continuación y que se ha llevado a cabo en el laboratorio del Departamento de Estructuras para la Ingeniería y la Arquitectura de la Universidad de Nápoles Federico II ha puesto a prueba la eficacia de un nuevo tipo de presidio antisísmico dedicado a la reducción de daños causados por el terremoto en los elementos no estructurales con referencia a las paredes de ladrillo Examinaremos por ejemplo el peligro de los efectos del vuelco o la caída de las particiones y los cerramientos en los edificios de estructura de barras de hormigón armado El colapso de estos elementos que en los edificios escolares puede alcanzar un tamaño considerable aulas pasillos puede causar daños a los ocupantes del edificio independientemente del daño estructural De hecho no es poco frecuente que en los edificios con daños estructurales menores sin embargo se produzcan víctimas debido a los daños de los elementos no estructurales Para las pruebas se realizaron seis paneles de fábrica de ladrillo de tamaño metro veintiocho por metro veintiocho cada uno con veinticinco bloques de ladrillo de tamaño veinticinco por veinticinco centímetros Para la confección de cuatro paneles se utilizaron bloques de ochenta milímetros de espesor mientras que para los dos paneles restantes se han utilizado bloques de espesor doce centímetros La arcilla utilizada para su confección tiene un peso por unidad de volumen de seis cincuenta kilonewtons metro cúbico una resistencia a la compresión igual a cinco coma seis megapascales Para la toma se utilizó un mortero a base de cemento áridos y resinas especiales con un peso por unidad de volumen igual a dieciocho coma tres kilonewtons metro cúbico capaz de alcanzar en veintiocho días una resistencia a la compresión de ocho coma cinco megapascales y una resistencia a la flexión de tres megapascales Puesto que el sistema de refuerzo probado tiene la ventaja estratégica significativa de poder aplicarse sin quitar previamente el yeso existente pensando en la sencillez de aplicación y la reducción de costos en el caso de aplicación en edificios existentes los paneles estaban revestidos en ambos casos con un espesor de aproximadamente quince milímetros con el mismo mortero utilizado en la toma los paneles se curaron durante cuarenta y seis días a una temperatura de aproximadamente veintiséis grados centígrados antes de la aplicación del refuerzo que se realizó a una temperatura de veintitrés grados centígrados el sistema de refuerzo está hecho con una malla de fibra de vidrio de tipo E preaprestada con un peso de doscientos ochenta y seis gramos metro cuadrado y una resistencia a la tracción superior a mil seiscientos megapascales aplicada con un adhesivo de poliuretano de viscosidad Brookfield igual a doscientos mil megapascales segundo y una resistencia a la tracción de cinco veinticinco megapascales todo el sistema compuesto por la malla más el adhesivo tiene un peso inferior o igual a novecientos gramos metro cuadrado y una adhesión a la superficie de ladrillo conferida por el adhesivo de uno coma newton por milímetro las pruebas que se han llevado a cabo bajo control de desplazamiento a una velocidad de 0,01 milímetros por segundo con la configuración de la flexión en tres puntos utilizando una máquina de ensayo universal capaz de una carga máxima de tres mil kilonewtons la configuración de prueba prevé la aplicación de la carga a través de una bisagra cilíndrica en la parte superior conectada a un elemento transversal de acero capaz de aplicar la carga a lo largo de una tira continua en la línea central del panel el panel en sí descansa sobre dos bloques rígidos de hormigón con los que está en contacto a través de un par de bisagras cilíndricas colocadas a una distancia entre ellas de 1,15 metros durante la prueba se controló el valor de la carga aplicada a través de una célula de carga y el descenso en el centro a través de un transductor de desplazamiento la resistencia de los paneles no reforzados se comparó con la de los paneles reforzados mostrando como la aplicación del sistema de reforzo en cuestión tiene una influencia positiva sobre el comportamiento de las muestras en particular como se desprende de la tabla 1 en relación a los paneles con un espesor igual a 80 milímetros la resistencia de los paneles reforzados es incluso 5 veces mayor delta P que aquellos sin refuerzo y el desplazamiento correspondiente que estos alcanzan delta máxima es aproximadamente 300 veces mayor menores menores incrementos se producen en el caso de las pruebas en muestras de 120 milímetros de espesor para las que el aumento de la resistencia de las muestras reforzadas en comparación con las no reforzadas todavía puede llegar al 76% y el desplazamiento máximo en la línea central de la muestra reforzada es aproximadamente 8 veces mayor que la de la muestra no reforzada el colapso en los paneles no reforzados se produjo inmediatamente después de llegar a su punto máximo de resistencia o cuando habían perdido el 10% de su resistencia inicial vamos a ver una pequeña filmación del ensayo a la altura del panel sin reforzar y desde otra perspectiva a la altura de labra Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, correcto. Sí, como en 15 minutos no… Se ha dicho cargas o ensayos de corte y no solo de fricción. Sí, es otra ponencia que tenemos. Incluso se hicieron antes que hacer esto. Es decir, esto es un proyecto que desarrollamos para procurar un refuerzo, como dice el título, en elementos no estructurales, porque en los terremotos uno de los problemas que hay es que se obturan las vías de evacuación, sobre todo en pasillos largos, en edificios de hospitales y escuelas, y entonces los servicios de auxilio no pueden acudir o con la diligencia necesaria no se pueden evacuar. Y, por otra parte, el vuelco de los cerramientos de fachada sobre las personas, que es, al final, en el Orca, por ejemplo, es lo que realmente causó muertes. Entonces, este sistema, su primer desarrollo es un sistema en el que intervienen diversas empresas, MAPEI, pero también el Instituto Tecnológico de Calsu y BASF en el ámbito del desarrollo de los poliuretanos, y una empresa de mallas que ahora no recuerdo su nombre. Entonces, la patente de este sistema lo tiene este consorcio, digamos, o agrupación de empresas, y los primeros ensayos se hicieron en Calsu sobre mesas vibrantes imitando empujes laterales, es decir, esfuerzos de corte. Por otro lado, también se han hecho ensayos en el mismo Instituto, perdón, en la misma Universidad Federico II de lo que es el ensayo ASTM de compresión en diagonal, que lo que hace es someter la lámina o el panel a corte. Entonces, lo que ocurre es que en 15 minutos no se puede exponer todo, y me ha parecido que esta segunda fase, que es la que he presentado hoy de desarrollo, lo que viene a reproducir el ensayo de tres puntos a flexión, digamos, es el posible rotura, digamos, del panel por el centro en caso de que estuviera colocado verticalmente, ¿no? Que es, en principio, lo que haría que el panel se partiera en trozos y estos trozos, digamos, se desprendieran y cayera. Entonces, el refuerzo lo que hace realmente es agrupar, mantener agrupado lo que es el elemento. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Y ahora pasamos a la siguiente comunicación que viene de la Universidad de Cala de Henares, que es la segunda que tenemos, y la presentada de Miguel Sánchez. Llorente. Llorente. No, es que la ponente no había puesto de Miguel Sánchez. Ah. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nos va a hablar sobre las nuevas tendencias en rehabilitación. Bueno, la ponencia quiere hablar de una visión de la arquitectura reciente española en su intervención y el diálogo con el patrimonio construido en los últimos 30 años. Se basa en una investigación más amplia sobre también la arquitectura española, fundamentalmente basada en la arquitectura premiada en las bienales de España. Perdona la voz. En los años 80 hay una corriente de reacción contra la modernidad ortodoxa del movimiento moderno que busca ya sus referencias en la arquitectura histórica. Esta mirada al pasado busca en él lo originario, lo supratemporal y las referencias históricas. Así se reflejan las distintas formas de respuesta a lo preexistente, reflexionando sobre el valor de la permanencia y también, en un aspecto más filosófico, de la propia permanencia de la arquitectura. Este concepto de permanencia se apoya en un proceso entonces dinámico de transformación de la ciudad y del paisaje, entendido este paisaje como un medio de desarrollo social, que tiende más a la evolución antes que a la conservación. Aldo Rossi decía que los monumentos ejercen, paradójicamente, un papel fundamental como propulsores del desarrollo. Y luego la permanencia se puede encontrar tanto en el significado de ese edificio como en su propia forma. En principio se encontraban tres formas de acometer oposiciones frente a la intervención en edificios históricos de estas nuevas tendencias y luego se ha encontrado una cuarta, que también es un poco de la que se viene a hablar. Una primera actitud sería una actitud arqueológica o anticuaria que defiende la conservación del patrimonio en función de su antigüedad sin entrar a considerar su significación desde el punto de vista arquitectónico. Luego hay también una recuperación más académica en la que busca en la arquitectura una condición que sea supratemporal, entendiendo que esta condición está fuera del tiempo independientemente de sus contingencias históricas o locales. También hay un enfrentamiento a esa arquitectura que habla desde su propia alusión histórica. En este caso, la arquitectura se convierte en una cita de esa propia arquitectura histórica, sometiéndola así a una cierta deformación o desmaterialización. En este tercer supuesto encontraríamos el Museo de Mérida de 1986 de Rafael Moneo. El edificio responde tanto al discurso disciplinar del momento en que aparece como a una cierta intemporalidad que requería la ocasión de intervenir en este espacio. Las estructuras del edificio y de los restos no se integran y solo merece una interrupción en este esquema la calzada romana en los nuevos volúmenes. El edificio evoca claramente una arquitectura romana sin llegar a imitarla y el arquitecto manifiesta con claridad que utiliza sistemas de construcción propiamente romanos, aunque bien es cierto que desnudos de molduras y de órdenes. El edificio así es a la vez romano y moderno, claramente, y claramente es los dos casos. En este caso, entonces, entendemos que se trata de una aproximación erudita al pasado, donde se filtran los significados constructivos transformándolos acorde a los medios técnicos y materiales que hay en la actualidad. Este sería el Museo de Mérida, donde vemos claramente que es a la vez moderno y romano. En contraposición podemos poner, digamos, en la posición contrapuesta, la villa romana de Olmeda, en Palencia, de Ángela García Paredes e Ignacio García Pedrosa, que estaría dentro del primer supuesto, un supuesto más arqueológico. Se separan radicalmente, entonces, las ruinas y el pabellón, centrándose en la idea del edificio como cáscaras y sin apenas referencias a lo que se pudiera sugerir, en su caso, la arquitectura persistente. El pabellón se construye al servicio de la conservación y estudio de los restos y se lleva al extremo la idea del contenedor, con una imagen externa dominada por una envolvente metálica superpuesta que impone una presencia potente entre los terrenos de labor de este paisaje. El edificio, bueno, responde, por tanto, a esta actitud anticuaria o arqueológica que pone en valor el hecho antiguo, mientras que la nueva construcción se pretende diluir, pero, a la par, muestra de una forma muy vemente su presencia gracias a ese silencio que constituye, en este caso, su razón de ser. Esta sería la planta de la villa. Y al segundo supuesto, que sería el más general, puede responder la intervención que han tenido Víctor López Cotelo y Carlos Puente en 1993 en la Casa de las Conchas. Y aquí es donde la actitud académica reclama su condición supratemporal. Ya en la memoria del proyecto se deja clara la intención de afrontar el encargo desde una actitud profesional de la comprensión de la esencia del propio edificio. Es una actitud de diálogo más entre construcciones, más que otra cosa. Así, la intervención identifica, define y construye los elementos mínimos para definir la vida en el edificio. Y estos coexisten con las fábricas originales compartiendo la esencia del espíritu que las edificó como expresión de su tiempo. O sea, la intervención también respondería a la expresión de su tiempo. Se superponen ambas y se introducen los distintos órdenes temporales de forma que se integran ambos. La arquitectura recurre entonces a mecanismos que, independientemente del tiempo y el lugar, son capaces de resolver con solvencia los usos para los cuales se concibe esta arquitectura. En el caso presente, una biblioteca. A este caso también podría responder la rehabilitación de la hacienda de Santa Ana, en Tomares, de Guillermo Vázquez Consuegra, en 2004. Y el propio autor afirma que trata de establecer relaciones de analogía con las viejas estructuras. El edificio así nace como diálogo con lo preexistente y justapone lo antiguo a lo nuevo en un juego de patios, pasajes y volúmenes. El conjunto se propone así a medio camino entre lo que es la calle y la estancia. Se observa una actitud académica de la arquitectura que permite trabajar con elementos heredados del pasado y con cuerpos nuevos en igualdad de condiciones dentro del mismo proyecto. Se adquiere así la condición supratemporal donde el proyecto responde al lugar, a la función y a las propias leyes internas del organismo que se ha ido componiendo a lo largo del tiempo. Este sería también otra visión del segundo supuesto. Y frente a estas tres posiciones más asentadas introducimos una cuarta vía en la forma de hacer esta intervención en los edificios históricos que la llamamos una intervención de reciclaje. Un ejemplo de este podría ser el mercado de Santa Caterina. En este caso el material arquitectónico previo se considera como un elemento reciclable, como una base neutra al modo del plano básico que definía Kandinsky, como una superficie material que recibe la obra. Y aún así ese material viene cargado de significados previos que evocan una vida pasada, pero desde una cierta frivolidad y sin que condicione demasiado los nuevos usos. Traigo como ejemplo un bolso de reciclaje que está ahora mismo muy de moda con chapas metálicas de las de Coca-Cola. Este edificio fuera, o sea, este bolso fuera de que es un bolso normal, pues significa que me lo ha hecho una persona, que me lo ha hecho una persona con cariño y que esta persona se preocupa con el medio ambiente, independientemente de que no sea un bolso de lujo ni un bolso de… Pero quiere decir algo, algo simpático, algo que no entra dentro de tanta densidad, pero que está mucho en el espíritu de nuestro tiempo. Este sería una planta del mismo mercado. Y otro ejemplo podría ser la ampliación del Museo de Moritburg de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, donde esta nueva cubierta introduce volúmenes muy plásticos que destacan sobre las fábricas del castillo, poniendo en valor este por contraste con la nueva intervención. Aquí se ve unas imágenes, cómo trata eso, como una base sobre la que trabajar y con la cual contrastar. Y otro ejemplo podría ser el mismo CaixaForum, donde se mantienen los ladrillos de la antigua central eléctrica como permanencia de un objeto caduco, pero cuya superficie aporta una envolvente rica desde el punto de vista material, pero también a la vez neutra. Se trata con cierta frivolidad, como una especie de chiste, porque claramente esa suspensión no está pensada en el edificio persistente y asume un papel más de enriquecimiento de la nueva arquitectura. Así, la mayor parte de las intervenciones podemos decir que responden a esta actitud académica que hemos denominado como segundo supuesto, donde digamos que la arquitectura actual quiere hablar de tú a tú con la arquitectura histórica y luego que vendría a ser como la mitad de las intervenciones y luego el resto se repartirían a partes iguales entre los otros tipos de intervenciones, si bien queremos mencionar que esta última de reciclaje es la que más presencia ha tenido tanto por presencia, por visibilidad, como por cantidad en los últimos tiempos. En este último se subraya el contraste con la nueva arquitectura a través de exhibir materiales y sistemas constructivos modernos. Entonces, en estas ocasiones, el material heredado se convierte en una mera carcasa, pudiendo también sufrir una depreciación de su propio carácter. Es bien cierto también que en muchos de estos casos las construcciones preexistentes no tenían un gran valor arquitectónico y era más su valor debido a la permanencia en el tiempo que otro caso y era más el valor dado a su propia envolvente, lo cual también da pie a que se utilice de una forma más frívola o que se deprecie esa esencia. Pero hay que hacer una reflexión crítica acerca de estas intervenciones, porque pueden dar lugar a que no haya una forma de tratamiento un poco irrespetuosa hacia las construcciones del pasado. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bien, esta es una presentación de un caso práctico. Esa es la última rehabilitación que ha hecho la Universidad de Alcalá, que es el centro de recursos para la aprendizaje y la investigación, que se ubica en la plaza del rectorado de la universidad. Es el edificio… ¿Hay un puntero? Sí, hay un puntero. Este. Es el edificio, digamos, que se ubica junto al edificio del rectorado de la universidad del 16. Hemos titulado un poco esta ponencia método mínimo. El edificio está hecho por un grupo pluridisciplinar de la Universidad de Alcalá, porque realmente, aunque la Universidad de Alcalá lleva haciendo muchísimas rehabilitaciones desde los años 80, esta es la primera rehabilitación post-crisis que ha hecho. Y seguramente, en la aproximación a cómo se ha hecho este edificio, tanto desde la parte del proyecto como desde la construcción, han cambiado muchas cosas con respecto a lo que habían sido las aproximaciones anteriores. Yo recuerdo la primera reunión que tuvimos con el rector y con el gerente, en el que estaban absolutamente aterrados porque el desvío habitual de las rehabilitaciones que se habían hecho anteriormente había sido entre un 20 y un 30%. Y claramente nos dijeron que la Universidad de Alcalá, lo único que tenía en este momento en el que se estaban despidiendo profesores, recortando dineros en investigación, bueno, todos sabemos cómo está la universidad, era el dinero que estaba estrictamente estipulado por la comunidad autónoma para hacer este edificio. Ni siquiera había dinero para la liquidación. Por lo tanto, digamos que la aproximación a la resolución de este proyecto ha estado muy condicionada por las situaciones actuales de la universidad y, sobre todo, por las situaciones actuales de la economía de la universidad. Lo que se ha rehabilitado es una pequeña parte de un gran conjunto militar que está en el centro de la ciudad de Alcalá, es la parte que tienen ustedes ahí en coloreada. Y todo ese edificio alberga una serie de usos para estudiantes, bibliotecas, etc. Y digamos que el punto de partida ha sido intentar trabajar. Nosotros encontramos el edificio de una manera muy integral y, sobre todo, muy controlada para que no se nos fuera en ningún momento de las manos. Son casi 11.500 metros cuadrados, por lo tanto, es un edificio bastante grande. Nosotros encontramos el edificio en estas condiciones. Estaba ya demolida toda la parte interior. Solamente quedaban en el exterior los muros perimetrales. También se había demolido la cubierta. Y se habían realizado los trabajos de excavación arqueológica porque había algunos restos de un antiguo convento del siglo XV que se había demolido cuando se hizo la edificación militar. Estos restos lo que se han hecho es cubrirlos. Bueno, se han catalogado, se han cubierto. Se pueden descubrir en un futuro, si llega el caso. Pero nosotros hemos trabajado, digamos, un poco casi con el cascarón del edificio. ¿Cuáles han sido un poco los puntos de partida de la aproximación proyectual? Bueno, el proyecto realmente es un proyecto que se ha planteado de una manera bastante sencilla. Son una serie de bandejas de hormigón que se superponen las unas a las otras hasta llegar al punto de cumbrera. Que se apoyan en una estructura que se coloca en paralelo a los muros de carga antiguos, que es esta de aquí. Y que lo que hemos hecho es introducir una línea de carga intermedia porque esto nos abrataba muchísimo la estructura. Porque, aunque hubiera sido, digamos, a lo mejor espacialmente más interesante haberla dejada a diáfano, introducir una línea de carga, ya disminuye muchísimo los cantos de estructura. Otra de las condiciones básicas ha sido hacer un proyecto muy diáfano y, por lo tanto, eliminar las compartimentaciones. Por lo tanto, hemos, toda esta zona, que es la zona central del edificio, que es toda esta zona central, lo que se ha hecho es eliminar cualquier división vertical, llegar al máximo de lo que nos permitía la normativa de incendios, y, por lo tanto, llegar a los núcleos de comunicación y de evacuación, donde la normativa de incendios nos permitía, al límite de los otros son 4.500, que es lo que nos deja la normativa de incendios para poder evacuar sin necesidad de tener elementos intermedios, y, por lo tanto, establecer muy pocos núcleos de comunicación. La otra idea es resolver todo intentando no diferenciar entre estructura y cerramiento. Toda la obra se ha hecho con hormigón visto. El hormigón visto es todas las bandejas de estructura. Se ha quedado en hormigón visto, no se ha pintado, no se ha revestido, no se ha hecho absolutamente nada. Hemos utilizado las vigas invirtiéndolas, de tal manera que las vigas, en vez de estar en cuelgue inferior, son en cuelgue superior, y, por lo tanto, se convierten en petos, y entonces también hemos, digamos, obviado la cantidad de petos. Y en los lugares donde hemos tenido que hacer intervenciones un poco costosas, como ha sido la cimentación, que se ha hecho toda a base de micropilotes, pues, por ejemplo, aquí hemos llegado a una solución que es bastante sencilla, que es colocar los encepados sobre rasante en vez de bajo rasante, porque eso también ahorraba todo lo que era la excavación de los encepados, y eso cuando lo multiplicas por muchísimos metros lineales, pues, la verdad es que también ahora es bastante dinero. Los encepados ahora mismo se han convertido en unos lugares donde encima de ellos hemos colocado las máquinas de climatización. La estructura también es muy sencilla. Al final hemos optado por una estructura de… En una zona son placas de hormigón macizas, de 25 centímetros, pero en la mayor parte de las playas lo que es es una estructura unidicional de hormigón que está hecha a base de casetones recuperables, con una patente zaragozana que es bastante mala, pero que, bueno, pues al final, digamos, haciendo unas pequeñas apaños, pues, hemos conseguido que el aspecto quede bastante bueno. Eso también ha ahorrado muchísimo hormigón, porque al final con 5 centímetros sobre las bandejas, pues, consigues resistencias muy altas. También la utilización del hormigón ha sido porque al final, haciendo cálculos, era lo que nos salía más barato. Teníamos unas cargas estáticas y cargas de fuego bastante importantes, porque hay una parte importante del edificio que es para bibliotecas, y por lo tanto eso también, digamos, nos ahorraba muchísimo material. Aquí, bueno, podéis ver algunas partes de la fase de la construcción. La construcción también ha sido muy sencilla, porque se iban haciendo plantas y plantas de forjados, y las íbamos hormigonando. En los lugares donde hay patios, ya digo que lo que hacemos es invertir las vigas, y las vigas se convertían en petos, por lo tanto tampoco teníamos necesidad de cerrar o de pintar o de revocar ninguno de esos elementos. La cubierta es el único elemento que se apoya sobre los muros originales. Es una cubierta también muy sencilla, de una estructura mixta, de madera, lamina y de acero. Llegamos también, digamos, a un compromiso entre precio y ligereza, de tal manera que, digamos, en esta combinación de acero y madera, pero las cargas de joven cubierta eran también más reducidas, pues podríamos, digamos, reducir bastante la estructura, y luego, pues es un tablero de viruta reciclada, de estos sándwiches que conforman el resto de la cubierta. Todas las instalaciones van vistas al interior, por lo tanto, digamos, no hay taladros, no hay trasdosados, no hay elementos que tapan, todas las instalaciones van, en este caso, aquí lo ven, colgadas de la cubierta, en las torres de evacuación hemos colocado en la parte de arriba todo lo que son los elementos de climatización, por lo tanto, digamos, también hemos utilizado las torres como soportes de los elementos de climatización, las fachadas, simplemente el interior se ha revocado y el exterior se le ha dado una limpieza, y este es el aspecto un poco interior, como ven ustedes, pues todo, digamos, no hay diferencia entre estructura y terminación, es todo lo mismo, se ha colocado un suelo continuo, y todas las instalaciones son registrables y van vistas. El sistema que hemos utilizado es, pues hay una línea en cada planta que lleva las canalizaciones centrales y van pasando a través del forjado, que son estos forjados hechos por casetones que hemos visto antes, las líneas tanto de incendios como las líneas eléctricas, desde las cuales colgan las bandejas de iluminación que perforan el piso de arriba para colocar los pates donde luego van las mesas y se electrifican. Por lo tanto, tampoco hay enchufes, es decir, que la misma línea electrifica, lleva la electricidad, lleva las luminarias y sirve para electrificar las mesas. Igual un poco con los sistemas de climatización y también un poco con los sistemas de incendio. Donde sí nos hemos gastado algo de dinero ha sido en las cuestiones de eficiencia energética. Luego, bueno, esto es una decisión particular de cada uno, ¿no? O sea, si uno al final tiene una balanza y puede decidir si poner suelos de bambú o tener sistemas de climatización mejores o peores. Al final, lo que hemos... También nos ha ayudado mucho el edificio. O sea, el edificio no lo hemos aislado, solamente se ha aislado las intervenciones que hemos hecho en cubierta y las intervenciones que hemos hecho sobre el suelo porque teníamos unos coeficientes de transmisión térmica muy grandes porque son fábricas muy grandes. Eso también ayuda a que la inercia térmica sea bastante alta y, además, como las bandejas de hormigón, digamos, también tienen buena inercia térmica, pues, digamos, el edificio ya autónomamente funciona bastante bien dentro de darle estabilidad a la carga térmica. Luego, lo que se ha hecho es tener un anillo energético externo que funciona, pues, a través de unas bombas de calor y que se le van añadiendo sistemas renovables. O sea, se le van añadiendo energía solar, hay una idea de introducir energía geotérmica, no se ha podido hacer porque se nos iba de presupuesto y luego, en toda la parte de climatización por aire, pues, lo que se han hecho es colocar recuperadores de calor y sistemas de energía free cooling. Con todo eso hemos conseguido una calificación que también es importante porque los gastos ahora mismo de la universidad en cuestiones de mantenimiento de los edificios, pues, es enormemente elevado. Al final, digamos, un poco, este es un poco el aspecto final del edificio. Es un, digamos, a pesar, digamos, de que la obra ha sido una obra muy tratada, un poco, desde el punto de vista de minimizar los gastos y de intentar que cada cosa corresponda a lo que tiene que ser y que no haya intervenciones superfluas, yo creo que al final el resultado, pues, ha sido bastante, bastante exitoso. De hecho, bueno, pues, la biblioteca ahora está en uso y está funcionando. Un poco por dar datos, son 11.500 metros cuadrados, han costado 13 millones de euros, la construcción ha salido por unos 1.100 euros metro cuadrado, más otros 2 millones que habría que contar de la demolición. O sea, decir, que si se contara incluso con la demolición, porque eso no entramos nosotros, seguramente si hubiéramos entrado no hubiéramos demolido tanto, las relaciones eran unos 15 millones o 11.500 metros cuadrados, son 1.300 euros metros cuadrados, un edificio de rehabilitación en obra pública. No conseguimos cerrar a cero la liquidación, la cerramos al 0,05%, pero porque hicimos un patio que al final la universidad decidió que era bueno pavimentar. Nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Perdón, ¿por qué no? Nada. Yo estoy en juego, quizá es un tema que a mí me gusta particularmente, que es el de la accesibilidad. Cuando un edificio de estos se reace entero, ¿tenéis en cuenta los sistemas de accesibilidad? Es todo accesible. Todo accesible. Es que nunca se dice. No, pero es que no puede ser de una manera. No sé, no, 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 no. Hay muchísimos que son de otra manera. Esa es la normativa teoría, que es todo accesible. Ya, pero a pesar de, sabes tú que muchos públicos, sobre todo los docentes, no existen. A esta casa, vamos. Ya, 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 ya. No, 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 no puede ser. Ya la habéis tenido en cuenta y lo habéis hecho. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias. Última ponencia de esta sesión, y no puede ser la menos importante. Aplicaciones prácticas de la filosofía en la construcción renacentista, peatonismo y hermetismo. Por Castillo Martínez y Roger Castillo, de la Universidad de Granada y de la UNED, respectivamente. Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir a nuestra ponencia. Mi nombre es Agustín Castillo y hoy os traemos una ponencia un poquito distinta sobre la historia de la construcción. El objeto fundamental de la comunicación nuestra, pues, doble, primero, dar una cierta relevancia a la historia del pensamiento como motor y como determinante importante dentro del proyecto de edificación en todas las épocas. En particular, vamos a centrarnos en el Renacimiento, pero queremos resaltar que la forma de pensar y el paradigma es importante a la hora de enfocar el proyecto de habitación, de edificio, incluso en general. Vamos a ver un poco el caso práctico del edificio renacentista y su historia. En segundo lugar, es importante ya con una aplicación más práctica, dado que numerosos elementos y proyectos de rehabilitación y de reconstrucción, muchas veces desconocen que la filosofía o que la historia del pensamiento tuvo una importancia crucial en el diseño y se hacen auténticas barbaridades en algunas ocasiones por el desconocimiento de que la forma de pensar era importante a la hora de diseñar los espacios y las construcciones. Entonces, bueno, pues para empezar vamos a empezar con una pequeña introducción sobre la historia de la construcción y luego Luis Rojés pasará un poco a entrar en materia. En primer lugar, el concepto filosófico reinante en el Renacimiento comienza obviamente con la filosofía de Platón. En su obra Filevo habla de la perfección de formas rectilíneas y circulares. Es el primero que nos centra la idea del sólido platónico, es decir, del volumen platónico como ciertos volúmenes como representantes de las ideas, es decir, o de las formas que desde un mundo superior nos traen cierta influencia al mundo material de ciertos aspectos. Vitruvio es el primer arquitecto famoso del cual conocemos que hace extensiva y de manera absolutamente recopilan y recopilan todos sus libros esta influencia tanto de la filosofía platónica como de la filosofía pitagórica. Los pitagóricos tenían ciertos números, ciertas proporciones que consideraban perfectas como por ejemplo la tetractis, es decir, la sucesión de los cuatro primeros números naturales y todas estas formas de pensamiento se incardinan en su forma de construir, en su forma de proyectar. asimismo introduce la influencia de la astrología como algo muy importante para el proyecto habitacional. Estamos hablando de la influencia dentro de la arquitectura pero también en todo el mundo antiguo se incardina en toda la arte. Porfirio lo hace en la estatutaria, se hace en la pintura, se hace en toda la arte, se ve esta influencia tan importante. Aquí tenemos por ejemplo el célebre hombre de Vitruvio donde en fin la medida del hombre se hace por proporciones platónicas y pitagóricas. Bueno, en la Edad Media Occidental estas herencias platónicas llegan a nosotros a través del cristianismo, la patrística en particular, pero se mezcla con una serie de influencias a través de los textos bíblicos como por ejemplo las proporciones del templo de Salomón, de las ciudades perfectas como puede ser la Jerusalén Celeste, en fin, hay una serie de nuevos elementos que se mezclan con la filosofía clásica y dan lugar para un sistema mucho más rico y mucho más complejo que el que teníamos en la antigüedad. Ahora veremos, por ejemplo, tenemos en esta diapositiva un grabado medieval sobre las proporciones que debiese vivir una ciudad perfecta según la Jerusalén Celeste. tenemos muchísimos autores que podríamos citar, por ejemplo, Agustín de Hipona nos refiere en su libro La ciudad de Dios la forma que debía tener una ciudad perfecta, que en su caso era octogonal, y que inspira, por ejemplo, a Carlos Magno a diseñar la corona carolingia con forma octogonal. En fin, son ejemplos de antecedentes que podemos tener en la Edad Media respecto de la influencia que tuvo el pensamiento en la construcción y, en general, en la forma de concebir el espacio. La herencia pitagórica, como podemos ver, se hace a través de la traducción del timeo que hace Calcidio y las proporciones de construcción se emplean de manera masiva en la construcción de catedrales. Ahora, pasamos un poco al tema del Renacimiento que Luis Rojés va a exponerle. Bueno, durante el Renacimiento se produce un resurgir del neoplatonismo a consecuencia de la influencia de los astertores del Imperio Bizantino a través del Concilio de Florencia y León, que es un concilio donde intentan unir la Iglesia Ortodoxa con la Iglesia Católica y, entonces, hablamos del siglo XV, naturalmente, y, entonces, aquí es donde se produce una influencia sobre todo en Italia de la filosofía neoplatónica a través de la figura de Platón que no Platón que, sin embargo, es uno de los principales antecedentes de, como vemos aquí, del florecimiento platónico que se produce en la Academia Florentina construida por los Medici y cuyo director es Marsilio Ficino que es una de las grandes figuras de la historia del pensamiento y que se dedica a traducir al latín la obra completa de Platón y la obra completa de Hermes Trismegisto y, en este caso, se produce un sistema de codificación simbólica es decir, los símbolos quedan codificados de una manera perfecta y precisa y se van a ir aplicando al espacio de la construcción a la planta de la construcción y a la construcción misma todo eso, naturalmente tomando las influencias anteriores que se habían producido ya en la Edad Media que habían delimitado la planta las proporciones del sistema de construcción etcétera nos llega, por lo tanto un neoplatonismo pero un neoplatonismo armónico con la religión cristiana a través de la Edad Media y con otra serie de influencias religiosas que van a coincidir en la Academia Florentina en el siglo XV hasta el punto de que, bueno la forma estructural básica del primer renacimiento se va a basar en esta codificación simbólica Marsilio Ficino se refiere a los volúmenes geométricos que se materializan en la arquitectura por ejemplo en el comentario al Timeo de Platón donde vuelve a hacer referencia a las formas geométricas perfectas y considera Marsilio Ficino que el arquitecto por así decirlo o el arquitecto o el constructor en general es el filósofo perfecto porque coge la forma la idea platónica perfecta y la imbuye en la materia dándole una forma geométrica ideal entonces el edificio se convierte en una especie de microcosmo está hecho como para replicar el universo y atraer a la vez todas las influencias sobre el edificio esto como vamos a ver va a determinar los sistemas constructivos de los principales arquitectos renacentistas Alberti en los diez libros de la arquitectura exponen numerosas simbologías como vemos aquí sistemas geométricos sistemas numéricos o incluso musicales aparecen reflejados en los diez libros de la arquitectura basándose previamente en el propio concepto biturbiano donde hablaba por ejemplo de la orientación astrológica del edificio para que resulte un edificio habitable de las formas geométricas que vienen a dar una determinada sensación psicológica al que ve o al que habita el edificio como por ejemplo la forma cúbica que es la forma más estable y por lo tanto representa la estabilidad y representa la trinidad misma por tener las tres las tres las tres dimensiones espaciales y además lo entienden tal que así en los propios textos lo macho que es uno de los grandes críticos de la historia del arte sigue a los neoplatoneros en el trato del arte pintura escultura arquitectura aplicando esta codificación simbólica absolutamente a todas las artes continuando el desarrollo que ya se había producido en la academia florentina paladio como vemos menciona las características de la esfera y el cubo en los cuatro libros de la arquitectura la proyección se realiza completamente siguiendo estas reglas por eso la mayor parte de los edificios de paladio aunque partan de una aunque partan de una planta cuadrada sin embargo tienden interiormente a las formas circulares porque representa el cuadrado se representa la la estabilidad y la divinidad el círculo representa el cosmos la importancia de la astrología en el proyecto del edificio es fundamental antes de levantar el edificio aquí vemos por ejemplo en la basílica de San Pedro por Luca Gaurico se levanta una carta astral para determinar la influencia del plano celeste sobre el propio edificio aquí vemos la de la basílica de San Pedro también se levantan otras por ejemplo para la construcción de la escorial es una constante a lo largo de la arquitectura renacentista aquí vemos el proyecto de la villa rotondo de palacio donde parte de figuras cúbicas o figuras cuadradas en las partes más externas y el centro tiene un carácter circular indicando el punto de encuentro con el cosmos de la divinidad con el cosmos la incardinación de una forma perfecta en otra otro ejemplo es el palacio de Carlos V en la ciudad de Granada en España de particular repercusión estudios de Juan Bautista de Toledo que tiene un tratado acerca de la escorial revisando toda esta bueno diseñó la planta primera de la escorial y luego el Juan de Herrera que se ocupa de la restante edificación hay un tratado de Juan Bautista Villalpando que es el que analiza toda esta serie de elementos simbólicos a la hora de la proyección misma del edificio la construcción sigue los elementos neoplatónicos y herméticos para empezar porque el propio rey Felipe II estaba fascinado por todo lo que tuviese que ver con la filosofía neoplatónica y con el hermetismo no viene solo de Felipe II sino ya encontramos un antecedente a finales del siglo XV en los propios reyes católicos que piden a Florencia una serie de discípulos para que vengan a introducir aquí la filosofía neoplatónica cosa que por lo demás hicieron también las restantes cortes europeas y así por ejemplo se introduce primeramente en la ciudad de Granada por la reciente conquista por un discípulo directo de Marsilio Oficino que es Pedro Mártir de Anglería bien aquí vemos una superposición antropomórfica en la planta de la escorial este hombre es una variación del hombre de Vitruvio que hemos visto antes que sin embargo estaba muy de moda en el renacimiento este proyecto concreto ya que aparece mostrando una serie de proporciones armónicas del hombre por ejemplo en los cuatro libros en los tres libros de la filosofía oculta de Enrique Cornelio Agripa y aquí vamos la superposición con la planta que por lo demás la planta también se hace intentando reproducir recogiendo esa influencia cristiana las proporciones del templo de Salomón con un sancta santorum que es donde se encontraría la cabeza y un sancta que es donde se encontraría el tronco y los restantes donde se encuentran las extremidades inferiores que sería el atrio donde se recibe a los gentiles donde se recibe a aquellos que desean entrar al palacio un caso de estudio particular de relevancia en la arquitectura es la cuestión de los grotescos los grotescos son un tipo de adorno muy popular en el renacimiento y se basa propiamente y deriva además de la teoría de la imagen neoplatónica que lo consideran un tipo de lenguaje intuitivo del alma es decir el alma a través de determinadas imágenes experimenta determinadas sensaciones con lo cual uno puede comunicarse directamente con ella a través de la muestra de estas imágenes entonces este estilo de adorno muy popular en la arquitectura renacentista comienza por el hallazgo de la hieroglífica de Orapolo que es un texto neoplatónico del siglo IV donde se interpretan simbólicamente los hieroglíficos egipcios que hoy en día evidentemente estamos ahí en discusión si los hieroglíficos egipcios tenían esa clase de interpretación o no pero el caso es que ellos lo toman como un texto como un texto real y aplican esa interpretación simbólica de los adornos a los adornos recién descubiertos en la Domus Aurea de Nerón que aparece también en el siglo XV y entonces basándose en esa interpretación es con lo que desarrollan insisto en un sistema codificado plenamente simbólico el modelo de adorno de los grutescos esto se aplica mucho tanto a los grutescos renacentistas como en general a toda la arquitectura plateresca aquí vemos un modelo de grutesco destaca sobre todo por la floración de hojas en las imágenes y el rostro que aparece aquí indicándonos algo en el castillo de la Cala de la Orra Granada que es un castillo renacentista una de las pocas construcciones de arte renacentista construida en la provincia de Granada y en general en Andalucía y que fue proyectado por un arquitecto italiano influido por lo tanto por el neoplatonismo aquí vemos un modelo de aplicación en el teatro de la memoria de Julio Camilo y es que el espacio pasa a considerarse como un espacio de la memoria un espacio de la imaginación los propios edificios son susceptibles de ser reproducidos en la memoria y por lo tanto de ir colocando ideas en cada una de las partes del edificio aquí vemos la aplicación en un teatro romano de cómo se produciría el despliegue del sistema de ideas platónicas en los sucesivos grados de cada uno del teatro según los estudios de Francis Yates que es el arte mnemotécnico en el Renacimiento para concluir lo que resulta relevante resaltar de aquí es tanto la filosofía neoplatónica como la filosofía hermética resulta fundamental para la comprensión de la arquitectura renacentista y del propio concepto de edificio en el Renacimiento de un microcosmo que refleja el macrocosmo el despliegue del macrocosmo y el microcosmo en el Renacimiento se muestra como un despliegue de tres mundos y además así es como se suelen leer la portada de los edificios renacentistas es decir la parte más inmediatamente superior representa el mundo divino donde se encuentran las ideas platónicas la parte central representa el mundo celeste donde se refleja por la influencia de los astros y la parte más baja es donde se manifiesta el mundo terrestre y por lo tanto la influencia de los cuatro elementos que tienen su correlación con los sólidos platónicos por ejemplo el dodecaedro de base pentagonal que es uno de los símbolos del Instituto Torroja los renacentistas lo hubiesen entendido como un reflejo del éter el quinto elemento el elemento perfecto que reúne el equilibrio de todos los demás y que por lo tanto supone una especie de cierre o de marco para el universo es un reflejo del macrocosmo a partir de la ilustración todo este tipo de simbología en la construcción decae completamente desaparece y se introduce una ideología bien de corte más político o bien de corte más con las nuevas ideas sin embargo tanto para la restauración del patrimonio histórico y artístico como para la comprensión misma del edificio renacentista resulta de carácter fundamental la comprensión del paradigma de pensamiento que tenían los neoplatónicos y que tenían los hermetistas Muchas gracias ¿Alguna pregunta? Nada Pues muchas gracias por vuestra intervención Bueno Pues ya nos ha finalizado esta